... 68, o 69, debe ser, 69 queda a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general de la corporación por el que comunica que la cámara no accedió a la solicitud para remitir a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para su discusión, votación e informe, el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el propósito de ampliar el permiso laboral para la realización de exámenes de medicina preventiva correspondiente al boletín 16.370-3, actualmente radicado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Se ha recibido un correo de doña Mónica Pérez, funcionaria Ceremi de Salud O'Higgins, por lo cual solicita la intervención de la Comisión para aclarar e interpretar correctamente la ley 21.652, ya que ella es madre cuidadora, que tiene TEA, y su empleador ha disminuido la edad que señala la ley de 14 años a 5 años, lo que la afecta enormemente. Comunicación de la bancada de renovación nacional, por la cual informa que la diputada Morales será reemplazada hoy por la diputada Labra. Eso es todo, Presidenta. Bienvenida, diputada Paula Labra, a esta comisión. Esperemos que la diputada Carlita Morales se sienta mejor. Muchas gracias, Secretaría. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Entonces, pasemos a la orden del día. El primer punto es recibir a doña Solange Camaño, Secretaria del Sindicato Nº 2 de Trabajadores de la Siderúrgica Huachipato, con el fin de abordar la crisis en la región del Bío Bío, con el motivo del cierre de dicha empresa y su impacto en las mujeres que se desempeñan en ella y las familias trabajadoras. Adelante, señorita o señora Solange. Hay que recordar, para quien nos esté viendo por primera vez, que fue pedido por la diputada Flor Baise de la región de Bío Bío. El tiempo. Diputada, sí, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer a la Comisión que, de manera inmediata, acogieron esta petición, efectivamente, de escuchar a una representante de las mujeres del acero, mujeres acereras de nuestra región frente a esta crisis que hoy día estamos pasando y que no ha sido vista esta perspectiva. Son algo de 400 mujeres. Además, ella entregará más información. Pero también hay que decir que cuando estamos intentando generar una inclusión de las mujeres, sobre todo en mundos más masculinizados, la minería es una de ellas. Y ahí ha habido una política de crecimiento que hace 10 años atrás no había nada. Y ahora sí hay, no solo de los ámbitos más operativos, sino que también profesionales, incluso en los planos directivos, es decir, en la toma de decisiones. Entonces, también es un aspecto que no se ha visto, no se le ha dado quizás la relevancia. Yo las actividades allá en terreno ha sido un tema, las mujeres acereras están haciendo sus gestiones, planteando con fuerza también la necesidad de luchar por que se mantengan estos empleos, que finalmente son los empleos. Y hay mujeres que tienen empleo, pero también no solo por el empleo directamente, sino que porque obviamente si es un hombre, el de la casa, el de un hogar o una familia, se afectan también las mujeres en todos los otros ámbitos que hemos planteado en educación, salud, todo el daño que viene, digamos, o el deterioro en lo que es también el clima finalmente familiar también. Entonces, quiero agradecer esto porque estamos en los días cruciales y hemos hecho varias acciones desde el Ejecutivo, estamos pidiendo, está la Comisión Antidistorsiones, que es donde tiene que resolverse esto, creo yo, pero hemos hecho comisiones especiales en la región, ha habido diferentes instancias y reuniones y esta no la habíamos tenido, así que me parece que es muy importante también poner este punto y poner en valor esta mirada respecto a la crisis que estamos viviendo, que es una crisis nacional, ya no solo de la región. Muchas gracias, Presidenta. Tiene entonces la palabra Doña Solán, Doña Solán Jamaño, entre 15 y 20 minutos para que después las diputadas puedan hacer preguntas y nos ponemos a disposición, por supuesto, de ser agentes de solución para esta crisis. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, puntualmente a la diputada Flor Weiss, que extendió para venir acá a expresar un poco el sentimiento y un poco la parte técnica de lo que es la participación de las mujeres en compañías siderúrgicas guachipato. Sindicalizados en la compañía son alrededor del 98.3% de trabajadoras propias alrededor de 100 y colaboradoras 281 mujeres. Esto es un aproximado porque claramente como la compañía, la envergadura que tiene al cerrar esto va a caer en efecto dominó, la implicancia para la mujer a nivel regional va a ser mucho más impactante y un número de miles de trabajadoras en todas las áreas y en todos los rubros. En promedio de antigüedad femenina, las mujeres en la compañía tienen alrededor de 6 años. En edad, perdón, 40 años. En antigüedad laboral, 6 años. Y en cuanto a participación, implica más o menos como un 8% de la participación en la compañía siderúrgica. La trabajadora más antigua tiene alrededor de 25, 26 años en la empresa y eso da un poco la foto de lo que es la estabilidad laboral en la empresa. Dentro de las actividades que desarrollan las trabajadoras son áreas administrativas, operacionales, ingenieras, jifaturas, en directorios y en dirigencias. La compañía CAP para nosotros es súper valorable e importante porque dentro, adicional a lo que es la compañía siderúrgica, ellos tienen un plan en donde están con el tema del 17 objetivo de desarrollo sostenible, en donde le dan harto énfasis al tema de la mujer, a la igualdad, a la equidad, en cuanto a remuneración, en cuanto a la inclusión en distintas áreas, ya sea a través de la siderúrgica como también en la minería. Por lo tanto, por tal motivo es la lucha que nosotros tenemos por la sostenibilidad de la compañía, el no cierre, y por otro lado, por los empleos de calidad que brinda. Mayoritariamente en la siderúrgica de Pachipato hay hartos trabajadores que son jefas de hogar, jefas de hogar con hijos en época escolar y también en universidades. Que claramente esto se vería gravemente afectado en caso de quedar cesantes. Son muchas las que son jefas de hogar, como les digo, e insisto porque he escuchado muchos testimonios de muchas trabajadoras que están hoy por hoy con una doble presencia, están con un problema grave de qué vamos a hacer si esto se cierra, porque al ser jefa de hogar tiene que ir dividiendo, todo colegio, la mayoría por la calidad de los sueldos de la compañía, los estudiantes están en colegios particulares. Entonces eso implicaría sacarlos y toda la gravedad que implica sacarlos a un colegio particular, llevarlo a uno público y hoy por hoy hay una crisis también en la educación pública que agarra paso esa cola, el coletazo por allá. Entonces es complejísimo. Por otro lado, en la compañía más o menos cargas familiares son como 1.700. Entonces, para que vean un poco el efecto de lo que podría implicar todo eso, en todo tipo de... y de aquellos son 1.200 hijos los que quedarían con problemas, y no solamente problemas de que la mamá queda cesante, sino que también a modo de ejemplo, como anécdota, hay hijas que ya están como en cuarto o media puertas de entrar a la universidad y están tan preocupadas y están tan angustiadas por la situación de sus padres o de su madre, en este caso, que quieren entrar a trabajar y evitarle el problema de la universidad a su madre, porque saben que está corriendo en riesgo de quedar desempleada, y ¿qué voy a hacer mamá? O sea, tal cual, y dicen, me pongo a trabajar para ayudarte, porque es una problemática real y grave. Por otro lado, la remuneración de nosotras es difícil encontrarla, la calidad de día que llevamos, o sea, puede sonar peyorativo, lo digo con mucho respeto y lo complejo que implica el comentarlo, pero nosotros no, nuestra calidad de vida con 500.000 pesos no nos sirve la realidad, o sea, hoy por hoy sabemos que no podemos apuntar hacia abajo también como gobierno, hay que ir apuntando hacia arriba. Yo en lo personal me alcanza para pagar un dividendo, los gastos básicos, los gastos comunes, y el sueldo mínimo se va. ¿Y qué pasa con la universidad, con la salud, con la educación? O sea, es complejo, es complejo para la cantidad de trabajadores que se ven implicadas por todo lo que implica, económicamente, mentalmente, socialmente, para los hijos también, no solo a las madres. Por otro lado, hay más o menos como 10 hijos de trabajadores que sufren de TEA, entonces también es otro tema que un daño colateral también ahí. Hay alrededor de 10 trabajadoras que son matrimonios que trabajan en la compañía, entonces no solamente queda la mujer trabajadora cesante, sino que quedan los dos a la vez cesantes en el hogar, el padre y la madre. Entonces son hartos temas que tienen que ver con la madre, con la mujer, complejos. Que los dejo planteados acá un poco para análisis, para que hacer un poco visible esta realidad que hasta el minuto no la habíamos hecho y gracias, diputada, por la invitación, por lo mismo. Es complejísimo. Y no somos 1.500 alrededor, sino que somos muchas más con este efecto dominó que se haría a nivel regional. Es complejo. Y por otro lado, hay muchas trabajadoras, lo que menos queda son áreas administrativas, son más áreas operacionales, ingenieras, grueras, que eso hoy por hoy es complejo. ¿Dónde se irían esas madres? Para un hombre es un poco, entre comillas, un poco más fácil salir de la región a buscar empleo en otros lados y volver al hogar porque hay una madre que está con sus hijos. Pero que una madre salga de la región para ir a buscar un trabajo a la minería, al norte, para emplearse, es casi inviable. Por lo mismo, es súper importante el contexto, la información acá entregada. Son muchas ramas a las que abarca mucha arista y la complejidad también. Así es que agradezco su tiempo y espero que nos puedan apoyar, ayudar a este no cierre de la compañía porque, como les digo, son muchas áreas a las que va a afectar. Es complejo, es complejo. Muchas gracias, señora o señorita. Señorita Solange Camaño, por su testimonio, por sus análisis. Le quiero dar la palabra a las diputadas. Bienvenida, diputada Acevedo, también de la región de Bio Bio. ¿Alguna palabra? ¿Algún análisis? ¿Algo que decir? Ah, por supuesto. Diputada Marta, diputada Erika y diputada Bobadilla. ¿Bobadilla? ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Y la diputada Acevedo y después la diputada Tello. Por último, la diputada Flor Páez. Sí, bueno, gracias, presidenta. Agradecer que hayan venido a poder exponer este tema que es tan complejo y afecta tanto a su región. Además, los puestos de empleo son, el número de puestos de empleo son altísimos. Entendemos que son soluciones que no son fáciles, que hay un tema complejo, pero sin duda poner esta arista social desde el punto de vista de la mujer trabajadora es una arista que para nosotros es muy importante que esté presente, que esté visible y que sea atendida en los distintos espacios también donde se estén buscando estas soluciones. Y en este sentido también preguntar si es que en esta mesa o instancia de donde se podrían eventualmente tener estas soluciones, ¿han tenido ustedes representación como mujeres trabajadoras con esta misma visión para que, en el fondo, siempre sabemos que están representados los trabajadores, pero también es importante saber si ustedes tienen algún tipo de representación desde la mujer trabajadora y esta visión desde la familia, que hoy día están tremendamente complicados. Eso, Presidenta. Gracias, Presidenta. También agradecer la exposición de Solange y más que una situación compleja, yo creo que es un desastre lo que les ha ocurrido a ustedes, porque el hecho de tener que continuar una vida, la vida normal como si nada hubiese ocurrido, la verdad es que es para mirarlo como un desastre y ver de qué forma también pueden llegar el apoyo de parte de las autoridades de la región nacional a apoyar a estas familias. Porque bien lo decía Solange, nosotros hoy día ellas tienen hijos estudiando, universitarios que están a lo mejor a la puerta de comenzar una carrera y me parece que no es justo que los jóvenes tengan que renunciar a seguir creciendo, a seguir desarrollándose, a continuar con sus carreras, creciendo en lo personal, por dedicarse a trabajar para poder sostener a sus familias. Y ahí, Presidenta, yo creo que nosotras también tenemos que hacer el llamado al Estado, pero también al gobierno. Porque acá, la semana pasada, las diputadas de la región expusieron, y precisamente fue la diputada Flor la que invitó a que pudiesen venir representantes de Guachipato a exponer y a contar la realidad que viven hoy día. Y también ahí se pedía premura. Se solicitó que cada acuerdo, quizás cada solución que se pueda llevar a las familias sea con premura. Y ese es el llamado que yo quiero hacer, que las autoridades actúen con premura, porque hoy día ya estamos llegando tarde. Ya hay una crisis, ya hay familias que se están postergando respecto de estudios, respecto de trabajo. O sea, tampoco es justo que las mujeres tengan que trasladarse a otras regiones, a otros lugares, para poder seguir siendo el sostén del hogar. Por lo tanto, yo quiero hacer el llamado, Presidenta, de esta comisión, a las autoridades nacionales, al gobierno de Chile, a que no nos sentemos solamente en mesas de trabajo. A mí, yo siempre lo he dicho, a mí no me gustan las mesas de trabajo, porque creo que es pura pérdida de tiempo y pocas veces se dan realmente soluciones. Por lo tanto, yo ese es el llamado que quiero hacer. No sé, después que el resto de las diputadas intervengan y los diputados quizás tomar acuerdos, de enviar oficios, de hacer consultas, porque yo creo que hay que seguir insistiendo en este tema y ojalá no soltarlo. Muchas gracias, Solange. Diputada Bobadilla, tiene la palabra. Gracias, gracias, Presidenta. Dos cuestiones previas. Lo primero, felicitar a la diputada Vais por la iniciativa que tuvo de invitar a Solange. Creo que es importante que en esta comisión se le haya dado el espacio para exponer la grave situación por la que atraviesa Guachipato. En segundo término, Presidenta, destacar el rol que está cumpliendo como dirigente a esta sindical Solange en una empresa en que la inmensa mayoría son hombres. Y tengo entendido que es la única dirigente mujer en esta organización. Y eso no es algo menor, Solange. Así que recibe mi sincero reconocimiento por el tremendo trabajo que han venido desarrollando ustedes, los dirigentes de los sindicatos, porque han sido los dirigentes, Presidenta, los que han puesto este tema en la agenda regional y nacional. Así que lo segundo es eso, Solange, expresarte mi sincero reconocimiento por el trabajo que has venido desarrollando como dirigente sindical. Lo tercero, Presidenta, dicen que lo que se abunda no daña. Se está contra el tiempo, como muy bien lo ha dicho la diputada Olivera. La comisión antidistorsión sesiona el día de mañana, pero no va a definir mañana. Tendrán que dar una resolución en el transcurso de los próximos días. Yo espero que sean días y no semanas. Y en esa línea, Presidenta, lo que están planteando las empresas es que el porcentaje que se asignó es insuficiente. Para las barras de acero se está solicitando un 25% y para las bolas de acero, de molienda, como le llaman, un 33%. La comisión ya determinó, desde el punto de vista técnico, que aquí existe, por parte de China, una competencia desleal. Eso ya no está en cuestión. Lo que está en cuestión es el porcentaje que determinó inicialmente esta comisión y se le está solicitando reconsideración. Entonces, yo en esto, Presidenta, le sugeriría que se tome el acuerdo como comisión para oficiar al Ministro de Economía y a la Ministra del Trabajo, solicitándole que dentro del marco legal vigente puedan ejercer sus buenos oficios para que esta comisión acoja favorablemente lo que se está pidiendo. Aquí también quiero decir, Presidenta, que cinco de los integrantes de esta comisión son nombrados por el gobierno. Por lo tanto, el gobierno tiene mucho que decir desde el ámbito político en este tema. Las consecuencias ya las dijo Solange. 22.000 personas que podrían quedar eventualmente sin trabajo. Y ya hay despidos. Ayer nos comentaba, o antes de ayer, un empresario que le presta servicios a Guachipato, que ya tuvo que despedir alrededor de 100 personas que ya están sin trabajo. Esta situación es grave, es gravitante para la región del Bío Bío y, por cierto, que para el país. Entonces, mi sugerencia, Presidenta, es que envíemos estos oficios a nombre de la comisión solicitándole sus buenos oficios para que efectivamente tengamos un resultado favorable y que impidamos definitivamente que esta empresa termine cerrando, porque como lo dijo algún dirigente, de producirse esta situación existiría en la región del Bío Bío un terremoto social. Ya he dicho, Presidenta. Muchas gracias, diputado Badilla. Para que no se nos pase y no se nos olvide, tomamos el acuerdo inmediatamente. Si tuviésemos que de alguna forma reiterar su información, yo lo busco, le mando un WhatsApp para que quede en aquella. Estoy de acuerdo, pero yo también ampliar a que obviamente estamos en la Comisión de Mujeres que se le oficia a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género para que también converse con ambos ministerios de manera de proteger también desde lo que corresponde a este ministerio los empleos de toda la región, pero femenino en este ámbito en el que estamos conversando. Tomamos el acuerdo también para que no se nos pase, porque son hartas las... todas las diputadas quieren hablar, así que quieren hacer peticiones, pero para que no se nos pase ninguna. Y luego la diputada Tello. Disculpe, estaba sin micrófono. Diputada Joana, ¿quiere también pedir palabra? Ya, después de la diputada Tello, habla la diputada Joana Pérez. Bienvenida. Muy buenas tardes a todas, a todos. Compañera. Compañera. Sí. Sí. Bueno, todos tenemos un diagnóstico hecho de lo que ha ocurrido en la octava región, específicamente lo que tiene que ver con Talcahuano, con el tema de CAP y Mólico, que tiene que ver con el tema de la empresa Huachipato y esta situación que está ocurriendo, que no son 22.000 trabajadores y trabajadoras, sino que son contando a lo mejor con sus familias, más los alrededores. Hablamos que quizás a lo mejor de 100.000 personas que van a quedar en una situación bastante compleja, en el sentido no solamente de la pérdida del trabajo, teniendo en cuenta que lamentablemente también hoy día no todos los estudiantes o no todos aquellos profesionales tienen un trabajo al cual han estudiado y han sacado su título. Muchos de ellos trabajan en otras áreas que no tienen nada que ver con eso. Entonces, también hay un menoscabo en el trabajo en ese sentido de su profesionalismo, de la capacidad que ellos tienen y que lamentablemente el Estado o el gobierno no va a poder asumir de la forma en que hoy día la empresa les entrega su remuneración. Yo creo que Huachipato y Codelco es como, a lo mejor no es la palabra, pero como son privilegiados en ese sentido para la capacidad que tienen de su salario. No así como tú dices, la gran mayoría de la gente, de los trabajadores y trabajadoras, que perciben un sueldo mínimo y que lamentablemente no les alcanza para vivir. Pero teniendo en cuenta, yo creo que hay que hacer un llamado al Estado, pero también al gobierno, a que se sumen a esta tarea, que no es algo que lo está planteando una sola, no solamente los dirigentes, los trabajadores, sino que, como hablamos mucho de transversabilidad, acá estamos todos juntos en función, por lo menos los diputados de lo que son el Distrito 20, el 21 también, donde está la Flor y la diputada Joana Pérez, en función de esta situación que no va a ser solamente para ellos, sino que va a ser también un desastre para toda la economía, no solamente de Talcahuana, sino que también para la región. Ante eso, yo creo que hay que exigirle, hay que pedirle al Ministro Grau, que a lo mejor no es que le estemos dándole orden y nada por el estilo, pero sí que si queremos hacer las cosas bien, si queremos hacer los cambios que queremos, tenemos que también ceder en algunas cosas, porque acá no se trata de una persona o dos personas, o un trabajador o un trabajador menos, estamos hablando mucho más que eso. Así que yo invitaría al presidente, a Gabriel Borio, a nuestro presidente, a sus ministros, a que cuando mañana se junten y tengan que ver, digamos, sesión a esta comisión de antidistorsión, podamos llegar y podamos darle, por supuesto, una buena, una solución a esta situación y que realmente podamos decir que el gobierno se ha comprometido, de hecho lo ha hecho en este tiempo, y pero necesitamos la última palabra que es la que podemos ver mañana, pero junto que se van a reunir, porque ese fue el compromiso igual del Ministro Grau, y que también puedan sesionar lo más rápidamente posible para que nos puedan dar cuál es la noticia, digamos, real de esto y que pueda también ser llevado lo más pronto posible a lo que es el diario oficial, como para eso, pero además a mí me resalta alguna duda. Después de lo que ocurra la próxima semana, ¿qué? ¿Cuál va a ser la actitud de CAP? ¿Cuál va a ser la actitud de Guachipato? Porque hoy día ya estamos viendo, no sé, más de 300, 400 personas, trabajadores que están sin empleo. ¿Cuál va a ser la actitud de él? Es decir, va a recomponer, va a contratar, recontratar nuevamente a estos contratistas, a sus trabajadores. A mí también eso me preocupa, no solamente hoy día resolver un tema que tiene que ver con, si va al 25, al 33%, sino que, ¿qué va a pasar mañana con la empresa? ¿Va a ser capaz de reintegrar a esos trabajadores que hoy día han perdido su trabajo? Así que yo en ese sentido me quedaría en esta intervención y, por supuesto, agradecer. Creo que las mujeres hemos dado por años capacidad de resolver, de ser mujeres que vamos a la pelea y que cuando nos proponemos alguna cosa lo sacamos adelante. Así que yo igual quisiera rendirle un saludo fraterno en el sentido de que ha dejado a las mujeres muy bien puestas y, por lo tanto, creo que es importante eso y que más adelante no sea solamente la única mujer dentro del plano sindical, sino que muchas mujeres más puedan, por lo menos en lo que es Huachipato, puedan asumir este rol que es tan importante para todos y todas nosotras. Gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, en el orden venía yo. Como estoy de presidenta accidental, voy a dejar la palabra a quien siga para después retomarla. Saludar a la comisión, felicitar también a Flor y a los integrantes que han traído este tema y, por cierto, también a las diputadas que somos de la zona y que hemos estado apoyando en distintas acciones. Y probablemente no todas estamos acá y también diputados, también diputados y senadores. Esta es una cruzada transversal y eso quiero dejarlo en claro porque más allá de las distintas acciones que hemos hecho para acompañar y apoyar a los trabajadores, trabajadoras, sus familias, no solo de Huachipato, sino de las familias que también dependen de esta actividad, como los empleos indirectos, es tremendamente importante la señal. Nosotros hemos activado comisiones conjuntas que funcionaron el otro día. Hay un proyecto que se está viendo en la Comisión de Constitución que esperamos que si el gobierno está de manera lenta a través de la Comisión Antidistorsiones, porque uno dice, mire, yo valoro que el gobierno tenga la disponibilidad de apertura, de escuchar y del diálogo, pero eso lamentablemente no sirve si estamos contra el tiempo, porque esto también importa la oportunidad y la empresa lo ha hablado. Entonces, cuando, si hay voluntad del gobierno, uno dice, bueno, si la Comisión de Distorsión va a funcionar una vez a la semana, pudiendo funcionar tres veces, uno dice, bueno, ya no hay voluntad, ¿me entiendes? Entonces, y eso lo hablo a título personal, porque uno dice, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y como parlamentarios incorporamos la firma de muchos de acá en ese proyecto que fija en la Constitución el arancel necesario que lo han hecho otros países como México, Estados Unidos, Brasil y tanto otro. Entonces, lo que quiero decir es que hay distintas acciones. Hay un investigador y que pidió la diputada también Francesca Muñoz para revisar esta comisión. Entonces, hay muchas cosas que van más allá de esta comisión, pero yo desde ya valoro el trabajo de Solange como mujer, de visibilizar esto en una industria mucho más masculinizada, pero también decirles que el Estado no está preparado, y este gobierno ni el que venga está preparado para asumir una reconversión en esta área, porque estamos hablando de empleos calificados, bien remunerados, con la ministra Jara dice, paguen bien, esta empresa paga bien, traten bien a sus trabajadores, lo ha tratado bien desde un terremoto, desde hace 50, 60 años atrás y hoy día. Y ha sido capaz de entregar profesionales generación tras generación. Entonces, yo lo que quiero es transmitir eso, que podamos tener claridad de lo que se está discutiendo en varios espacios, pero que el gobierno hoy día representa y está representado a través de esa comisión. Y esperamos esa señal. De lo contrario, tenemos la garantía de poder legislar desde acá y sacar una reforma constitucional que no es lo óptimo, sin duda. Pero al menos nosotros hemos manifestado transversalmente esa voluntad y está. Por eso se las comunico. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez. Y a continuación, o sobre el punto. Es que es punto de la diputada Pérez. Diputada Pérez, usted manifiesta una reforma constitucional, pero ¿en qué tenor es la reforma? Y es muy claro, perdón, Presidenta, a través suyo. Aquí la empresa nunca ha pedido un subsidio. Lo que pide es que se aplique un instrumento que tenemos, que es reconociendo que hay una distorsión y una competencia desleal de los productos importados de China, solo en dos productos. No estamos pidiendo para todos los productos. Es en barra y en bolas de molienda. Y lo que pedimos, lo que pide, lo que se pide en la comunidad regional y la empresa es 33 en bolas de molienda y 25 en barra. Porcentaje arenas. Ya tenemos un 6%, pero queremos llegar a ese promedio. En fin, hay varias cosas que se ajustan ahí. Pero eso, nosotros hemos hecho una reforma a tres años, quizás hablando de un 50%, pero es para llegar a lo que la empresa pide. Pero queremos... No, no, subsidio no, arancel. Fijar un arancel, es un arancel a esos productos, solo a dos. Con eso la empresa logra subsistir y logra mantenerse y mantener estos puestos de trabajo. Eso es lo que yo he transmitido. Gracias. Bienvenida, diputada Marlene, a esta comisión. Tiene toda la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero, saludarla. Quiero decirle que se ve maravillosa, se ve muy linda. Y la verdad es que decir que estoy acá, en realidad, en esta comisión, primero acompañando a Flor y también, por supuesto, a Natalia, que son parte de esta comisión de mujeres. Yo creo que es importantísimo estar en estos momentos cuando tenemos acá, al lado nuestro, a una representante de nuestra región, que, sinceramente, me parece admirable y me encanta. Hace unos días teníamos una comisión y había muchos hombres en la comisión. Estaba el directorio ahí, estaban los gremios. Y verte Solange, de verdad que es algo que me merece toda mi admiración. Sé que representan no solo tú, acá hay varias mujeres, más de 280 mujeres, ¿verdad? Que son parte de Huachipato. Hay niños detrás de cada familia. Se lo hemos hecho saber en distintas ocasiones al gobierno, al ministro de Economía. Yo he hablado también con el ministro de Hacienda. Yo no voy a repetir lo que han dicho todos, porque la verdad es que es como sabido por toda la situación, lo importante que es para la economía regional, lo importante que es esta empresa estratégica para nuestra región y para nuestro país. La cantidad de empleos que se perdería sería, de verdad, devastador para todos nosotros. Pero sí me gustaría enfocarme, ya que tenemos acá a Solange, de mencionar que yo no quiero, ya que mañana es jueves, yo no quiero imaginar lo que va a ocurrir si esta comisión de antidistorsión, ¿verdad?, no entrega el porcentaje que se está solicitando. Esto sería algo tremendo y yo sé que esto sería una bomba para nuestra región. Y creo que los gremios en general han sido muy, pero muy caballeros, han sido realmente admirables. ¿Cómo han presentado su inquietud al gobierno? Si bien es cierto, han marchado, se han manifestado, pero siempre en las mejores condiciones, en las mejores formas. Yo no sé lo que va a ocurrir si esto mañana no tiene un buen resultado, esta comisión antidistorsión. Por lo mismo, yo quiero que sepas, Solange, que nos sentimos orgullosas de ti, todas las parlamentarias de la zona, y también no tengo duda que los parlamentarios también, porque es bonito ver que una mujer en un rubro tan difícil y tan complejo, hoy día esté dirigiendo como lo has hecho tú y de manera impecable. Es decir, que nada más que cuentes 100% conmigo y con todos los parlamentarios, que estamos todos unidos de manera transversal, creo que es así como debemos trabajar para salvar, digamos, una empresa tan importante como es Huachipato. Y a ustedes, los trabajadores, muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludarles a todas, a todos, y agradecer la posibilidad de escuchar de primera fuente, en mi caso yo represento a la región de Coquimbo, hacia el norte, pero hemos seguido, por supuesto, toda esta crisis que lamentablemente se ha producido en esta zona. Hicimos una sesión especial también en la sala hace una semana, me parece, si no mal recuerdo. Bueno, está acá la diputada María Candelaria Acevedo, que es del distrito, ¿cierto?, y a través de ella también, desde el comité, se había hecho una solicitud de oficio a Corfo para efectos también de poder, como se decía acá, explorar la posibilidad de establecer ciertos planes, programas que puedan inyectar de alguna manera ciertos recursos para efectos de poder ir abordando esta crisis que, me queda súper claro, que produce una crisis social importante. Creo que, en ese sentido, a mí me gustaría proponerles, a propósito también, de los oficios que hemos acordado enviar, que también podamos, a pesar de que oficiamos economía, también podamos oficiar a Corfo, propiamente tal, ahora como Comisión de Mujeres y Equidad de Género, también en la lógica de lo que planteó la diputada Acevedo en su oportunidad, en la comisión anti-ilusión, no, anti-distorsiones, anti-distorsiones, aquí tengo el torpedo. Claro, entonces me parece que podría ser un aporte también el oficiar como Comisión de Mujeres, haciendo énfasis en esta preocupación que tiene que ver tanto con el trabajo, como con lo que ocurriría en caso de que todas estas familias, en definitiva, quedaran a la deriva. Entonces creo que es súper importante pedir que se oficie para que se informe sobre los distintos instrumentos de compra con los que se cuentan, cuáles podrían ser usados para adquirir acciones, por ejemplo, lo decía la diputada, y así ser parte también en la toma de decisiones de esta industria. Creo que en ese sentido vemos cómo queda el descubierto que se hace necesario también el apoyo del Estado en este tipo de industrias, de empresas, cierto, a pesar de que en algunas oportunidades siempre se dice que el Estado es un mal administrador, que no tiene la buena forma, la mejor competitividad quizás, o herramientas para competir en igualdad de condiciones con la empresa privada, en fin. Hay todo un debate allí, pero me parece que con esta crisis queda claro que hay que involucrar también al Estado, que lo decían acá diputadas que me presidieron, no es una cuestión netamente que uno pueda culpar a este gobierno, sino que es una situación que viene desde hace mucho tiempo y que muy probablemente también va a seguir para quien venga. Entonces, creo que esto es un tema de Estado y qué bueno que exista una voluntad transversal acá y que hayan venido todas las diputadas y el diputado también del distrito a acompañarla. Eso habla muy bien de usted y del trabajo que han llevado adelante. Así que felicitarla también por eso, porque la verdad es que es súper interesante ver cómo se produce esta sinergia que no es sencillo y no es común tampoco. Entonces, eso me parece que es bueno también relevarlo y nuevamente agradecer la posibilidad y decir que estamos todas juntas tirando para el mismo lado. Así que, eso. Gracias. Diputada Baise y luego... Anitta. Anitta, primero entonces. Muchas gracias, Presidenta. Quiero saludar por su intermedio a los colegas diputados, diputadas, en especial a quienes vienen a solidarizar y están muy preocupados transversalmente de esta situación. Por supuesto, también saludar a Solange, quien representa esta mirada de mujer y la realidad de las mujeres. Porque tal como lo señalas, no es lo mismo tratar de recuperar un empleo y sobre todo respecto de esta materia, de este sector de la economía, no es lo mismo para un hombre que para una mujer. Y eso también lo debemos tener muy, muy presente. Sobre todo, la situación que estamos viviendo dentro del empleo, las cifras de la desocupación, las tasas de desocupación en el país son preocupantes, especialmente para las mujeres. Entonces, se debe evitar que estas cifras sean más alarmantes aún. Bueno, solo a modo de reflexión. Frente a mercados imperfectos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una intervención del Estado. Entonces, tal como señaló la diputada Tello, en estos casos nos damos cuenta que el Estado no es tan malo, porque estamos hablando del Estado. Dentro del Estado se encuentra tanto el Poder Ejecutivo como nuestro Poder Legislativo. Y aquí están los desafíos para también enfrentar este mercado cruel, mercado internacional además, que también debemos ver las fórmulas, porque también se señala que no, que ese mercado se podría como molestar de una cierta manera, pero aquí tenemos que ver también, mirar hacia adentro y velar por los intereses de nuestro país, por los intereses de quienes habitan nuestro país. Y en este caso, el aporte que durante la… Gracias, diputada Pérez, por haberme soplado un poquito, de que son 70 años de historia. ¿Cuántas familias han pasado por la empresa que han sido familias de Huachipato? En este caso, del cual no me resto, porque también he tenido ahí, yo creo que todos los que vivimos van hacia el sur. Entonces, acá es totalmente legítimo apoyar al Estado, porque esto es un tema de Estado, no solo de gobierno, trabajar como Estado para sacar adelante esta tremenda tarea, que es la recuperación de esta empresa histórica para nuestro país, y pensando, bueno, desde la Comisión de Mujeres, obviamente, con esta mirada enfocada hacia las mujeres, hacia las familias, y que no podemos seguir complicándonos la vida, sino que hay que facilitarla, porque también somos del soporte, muchas veces, de la casa, de los hijos, y por eso cuesta y es mucho más difícil. Además, para terminar, Solange no se sienta así como incómoda ni como culpable por los ingresos que ustedes reciben. Claro, tal como lo dijo la diputada Sebeo, se podría decir como una situación de privilegio, pero estamos hablando de una empresa privada, y eso habla bien también de esta empresa, porque paga buenas remuneraciones y tiene con sus trabajadores muy buenas condiciones laborales. Entonces, eso también se debe reconocer, porque como Estado, como gobierno, ¿qué es lo que esperamos nosotros de una empresa? Que tenga una buena relación con sus trabajadores y también le entregue mejores beneficios a sus trabajadores, remuneracionales, incentivos, etcétera. Entonces, yo creo que EUS es un argumento más que poner a la mesa para apoyar la recuperación de Huachipato y cuente con todo el apoyo. Yo creo que esto es, no hay ningún, no creo que haya ningún diputado o diputada o senador o senadora que de una u otra forma si puede colaborar, si podemos colaborar, poner nuestro granito de arena para salir lo mejor parados de esto, porque ya han habido pérdidas de empleo y también me parece muy interesante que haya una respuesta. O sea, aquí, actuando el Estado, poniendo ahí el énfasis en el apoyo, también cómo se va a enfrentar el tema de los trabajadores y trabajadoras, en especial aquellos que ya lamentablemente han perdido esta fuente laboral. Así que Solange, cuente con todos nosotros, se lo han dicho todos, pero nunca está de más decirlo. Gracias. Bueno, esto ha sido efectivamente transversal, así que quiero dar la excusa al diputado Feli González, que está presidiendo Medio Ambiente, el diputado Leonidas Romero y la diputada Francesca Muñoz. No están acá porque estamos con actas, actividades, las disperto, si se me escapó alguno, no sé, pero intenté avisarle a todos más de lo que Karen, que es de acá, así que es de la comisión. Y quería hacer el punto, ya no voy a reiterar el tema desde lo que es la comisión anti-extorsión. Esta es una decisión, efectivamente, que tiene que corregir un mercado que no está funcionando como debe ser en condiciones de lealtad, digamos, a la hora de competir, y por lo tanto eso es lo que se tiene que corregir. Pero sí, mi punto es precisamente lo que abordó recién la diputada Bravo respecto a la relación laboral de los trabajadores con la empresa. Yo pocas veces he visto en cualquiera petición, paro, marchas, que estuvimos en eso, o las asambleas, donde alguien no hiciera ninguna mención en contra de la empresa. O sea, al contrario, todos los representantes de los sindicatos que estuvieron ayer y que estuvieron en Concepción en las diferentes reuniones, han manifestado una relación laboral que es positiva, donde han sido escuchados, donde los tiempos del terremoto, los tiempos de los incendios, de la pandemia, en fin, siempre estuvieron manteniendo efectivamente las inundaciones, que nuestra zona además es una zona que nos ha tocado de todo, pero es una empresa que, y sin defender a la empresa, obviamente yo no estoy acá, efectivamente es el sector privado, es una decisión privada, pero que tiene efectos públicos que nadie puede no reconocer, que son la pérdida de los empleos. Y eso es lo que estamos, y en esta comisión estamos abordando esa otra arista cuando nos habla de los hijos, de la educación, que ya algo lo hemos planteado, finalmente salud mental incluso, cómo se va a deteriorar, ¿cierto?, en cada una de las familias, si esto llega a se ocurre, pero sí hacer ese punto, porque aquí hay empleos buenos, empleos estables, de calidad, empleos que ojalá otros se los quisieran, es verdad, pero los que los tienen no se los podemos, o sea, tenemos que hacer todo lo posible para que estos se mantengan, ¿ya?, y ojalá crezcan, y ojalá, y por eso me parece bien lo de la Corfo, también, más allá de pedir un plan de inversión, que también se lo hemos planteado al Ministro Grau, para poder seguir haciendo más innovación, incorporar medidas más eficientes para competir en el mercado de esta empresa de manera que ojalá crezca, y ojalá desarrolle otros como el Acero Verde y otras áreas que pueden ir desarrollándose al alero de lo que hoy día está en este polo de desarrollo productivo, porque efectivamente nuestra región, que es una región importante en manufactura, que hace un aporte importante al Proyecto Interno Bruto, hoy día, con esta decisión, se cerraría, disminuiría aproximadamente en la mitad del aporte que hace desde la industria siderúrgica y de la manufacturera en nuestra región, y nuestra región ha perdido competitividad, si ya lo sabemos, se está dañando, nuestra patidez productiva se ha dañado, se ha disminuido con cierre de Fanalosa, Penco, de Yestatomé, de Tejibos Copolicán, de la Enacar, que en la Cuenca del Carbono ha resultado, entonces nadie quiere hablar de esas mitigaciones ni planes de reconversión, queremos luchar y estamos haciéndolo, a mi juicio, con buenos resultados, hasta ahora, en lo menos, hemos instalado este tema a nivel nacional, porque es un tema que siempre estamos con esto del centralismo, pero no tenemos los resultados aún en la mano, entonces hoy día cobra mucha relevancia esto de la urgencia, efectivamente, el sentido de urgencia, y que no bajemos la guardia en ningún minuto, porque la sesión mañana es, pero no sabemos si vamos a tener resultados al tiro, nos van a decir que van a analizar los antecedentes, seguramente, no lo sé, así que, pero por eso digo, no podemos, hasta todos los días, digamos, vamos a estar en esto, pero creo que hay, Solange, muchas gracias por tu trabajo como dirigente en los sindicatos, en las mesas, porque ellos trabajan además como mesa del trabajo, como la mesa de los pesqueros, que los apoya, los forestales, los trabajadores de la producción, en fin, esto representa la región completa, y por lo tanto, aquí, escuchar, si entramos en el ámbito mujeres, perspectiva de familia y todo, pero llegamos también a analizar los efectos en el mercado, en la economía, y que fundamentalmente llegamos a eso, al final de cuentas, que son protección de los empleos, con las medidas que hoy día el sistema y nuestro modelo nos permite, que es, efectivamente, hacer tratados internacionales, pero donde se cumplan las reglas. Y me parece que tenemos que pensar, y ahí también vuelvo a lo que decía mi colega Bravo, pensar en Chile, hacia adentro, y no hacia afuera, teniéndole miedo a este gigante asiático, porque aquí pareciera ser que es David, mucha cualidad, pero se puede ganar, eso se ha demostrado, y ahora esperamos que así sea, y unidos, creo que siempre es más fácil. Así que muchas gracias, querida Solange, espero que este viaje no haya sido en vano de los tantos que han tenido, porque han estado desplegadas en todo el país, por eso no está ahora, porque están todos los dirigentes en otros lados también, haciendo cada uno lo que corresponde. Pero muchas gracias por tu participación, gracias, Presidenta. En mi foro interno tenía claro que iba a recibir el apoyo de ustedes, porque claramente las mujeres somos empáticas, somos carismáticas, entendemos rápidamente el tema social, eso es súper importante. Quisiera dar las excusas también por mis compañeros, colegas de sindicato, porque estamos en distintos frentes, hoy hay una asamblea, de hecho, de trabajadores extraordinarias, porque tenemos que estar dando cuenta un poco para la tranquilidad, que por más incierta o mucha incertidumbre que haya, hay que conversar con ellos, hay que mantenerlos al tanto de qué se está haciendo. Ayer nos reunimos con el Ministro Grau, también le hicimos a ver este tema, y que es súper importante que en el fondo todos manifiesten que en el fondo están con nosotros y que necesitamos el 25 para Huachipato y el 33 para Molicop, porque de eso va a depender como primera tarea la sostenibilidad de la compañía, con eso logramos, entre comillas, sacar la nariz del agua, poder respirar y reorganizarnos. Para la compañía igual ha sido complejo, porque la compañía lleva años y años de pérdida y aún así no han cerrado y han mantenido estos empleos de calidad, contratando gente, viendo una y otra manera, una y otra alternativa para seguir adelante y no traspasar en los despidos el problema. Ya esto fue un efecto de la nieve por el tema del dumping, y no podemos más, o sea, por lo mismo requerimos el 25 del 33. Eso por un lado. Por otro lado, como bien decían, hay que... Hacemos un llamado también como trabajadores, como habitantes y como trabajadores en realidad. ¿Por qué? Porque se firman muchos tratados, pero hay que darle dobles vueltas, hacia dónde vamos apuntando, de qué manera se protege el país. Hoy estamos en la región con problemas en el área forestal, en el área del trigo, ahora nosotros como siderúrgica. Y esto no es solo nosotros, esto es a nivel mundial ya. El cómo estamos siendo devorados por un gran país es complejo, pero más que culpar a otros, yo siempre he sentido la responsabilidad de la gestión del cambio en uno. Somos nosotros los llamados a protegernos. Yo no puedo, es como en el fondo cuando alguien te dice algo malo, o algo viene con algo malo, está en uno el recibirlo y procesarlo, en todo ámbito de vida. Entonces nosotros tenemos que ver de qué forma nos cuidamos, si bien se pueden seguir haciendo tratados, pero hay que ver de qué manera nos afectan gravemente a la sostenibilidad del país. Hoy hemos estado en pandemias en donde nosotros como siderúrgica mantuvimos la economía circular y a través de la minera, a través del puente Chacao, dando continuidad a la economía del país. Si el día de mañana vuelve otra pandemia y nosotros no estamos, se van a tener que ver sometidos a que llegue el acero cuando llegue y al precio que llegue. Es complejo y eso en todos los productos. Agradecer también de manera, hemos hecho hartos hitos históricos que nos hacen sentir orgullosos, uno por un lado, la calidad, como bien decían, de los trabajadores nuestros. Los trabajadores perfectamente, fuese otra empresa, dirían, ¿saben qué? Nosotros paramos o nos mantienen o paramos y chau, y esto cierra y no importa nada. Pero todo lo contrario, todos siguen dentro. Hay un alto porcentaje de trabajadores que no pueden salir a marchar por efecto de la continuidad del proceso. Están todos preocupados de no accidentarse, de seguir adelante con todos. Hacemos, nos dividimos el trabajo entre todos. Los dirigentes es lo mismo, unos están en asamblea, otros en Santiago, otros acá. De manera histórica estamos reunidos en una mesa que son más casi 50 dirigencias sindicales de distintas empresas a nivel regional. Una mesa por el empleo y la defensa de la industria regional. Que eso también es un hito histórico. Hemos logrado reunir a través de todas estas problemáticas a todos los políticos en la región de manera transversal. Que eso también es un hito histórico. Porque por fin se logra comprender que los problemas sociales son los que los tiene que unir y no desunir. Y que ese es el punto de partida. Somos nosotros los que los asignamos y nosotros los que necesitamos. Y en el fondo son ustedes nuestros representantes. Nos sentimos súper orgullosos de todas las personas que han estado con nosotros en la región y fuera también de la región. porque han dejado de lado sus sesgos o lineamientos políticos en función de lo importante. Que es la sostenibilidad, el trabajo y los habitantes de su región. Es muy valorable eso. Y lo agradecemos nosotros enormemente. Lo mismo en Coquimbo tenemos también... Yo fui la semana pasada, me tocó ir a la Federación del Hierro. También a generar conciencia con respecto a este tema. Porque yo digo, si a nosotros nos va mal, se les va a venir un mar de gente acá al norte. Y es complejo también. Se les va un mar de gente en donde van a empezar a desvincular trabajadores antiguos que también van a contratar manobras más baratas. Y no queremos eso. Porque como les dije antes, queremos nivelar hacia arriba, no hacia abajo en la cancha. En todo sentido. Y ahí hablamos y tuvimos el apoyo 100% de Mauricio Matus, que es el vicepresidente de la Federación del Hierro, que estuvo ayer con nosotros en marcha también. Estuvo en Concepción, en la Asamblea, estuvo en Santiago ayer. Sí. Nos ha apoyado totalmente. Justamente. O por bien o por mal, tenemos que apoyarnos con otros. Y en el fondo, cuando alguien que está mal, hay que apoyarlo como sea, en el fondo. Así que agradecerle a todos. También a la compañía. Muchos critican a la compañía. Pero la compañía, créanme, que ha hecho su esfuerzo. Y de hecho, tan así, es que no hay, no tienen un plan. O sea, ¿y qué pasa si cierran? No hay respuesta para eso. Porque no están por un cierre. Están por una continuidad en esto. Y necesitan el apoyo del gobierno. Ellos han abierto muchas puertas. A veces pueden pensar, no, pero mira, justo hoy día se le noticé esto. O que es distinto. O ustedes dijeron esto. Pero tenemos que estar haciendo cambios en la marcha. Para poder mantener la estabilidad de los trabajadores. Es complejo para ellos. No pueden, ellos dicen, se cierra. Y sí, efectivamente se cierra. Porque no dan más ahí. Ahora tienen este plazo. Que la comisión tiene que ir al 25-33. Y por otro lado, la empresa también sigue tratando de ver de qué manera. Busca socios. Busca otras alternativas. Pero todos en función de la continuidad, la sostenibilidad para todos los trabajadores. Así que agradezco su minuto, su tiempo. Y sigan apoyándolo a través de su red, a través de políticas. Me dieron 30 segundos, Solange. Te agradezco mucho que me pudieras prevenir de aquello. Conozco Mauricio Matus, así que lo voy a contactar. Para que podamos también aprovechar esta lamentable contingencia y crisis. Para poder ver cómo vamos abordando también en otros lugares. Y esto pueda tener un, no el mismo, digamos, resultado que ha tenido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Solange, por su testimonio, su análisis. Espero que tenga muchos años más de dirigencia. Ya hemos escuchado a otras mujeres de la región del Bio Bio. No con buenas noticias. Tiene que ver con las viudas del carbón. ¿Qué han pasado? ¿Cuántos años? 25 años. Que tiene que ver con un cambio de matriz productiva. Que lo hablamos en varias comisiones. Espero que todo salga bien para ustedes. Ah, me falta algo. El oficio de la diputada Corfo para que podamos tomar acuerdo. Nos ponemos a disposición. Aquí estamos para no solo ayudar, sino gestionar para las mujeres de Chile. Está una comisión nueva. Y que la hacemos todas de distintos colores políticos. Y nada, pues esperemos que por el beneficio de las familias del Bio Bio. Sé que tienen los mejores diputados y diputadas. Porque están todos detrás de ustedes, al lado de ustedes, más que cualquier cosa. Vamos a hacer los oficios. Se los vamos a reenviar vía la diputada Flor Baise. Para que usted también se lo pueda enviar a sus personas que están sindicalizadas. Me imagino que usted contó que venía para acá. Y que tenga algún objetivo. Alguna acción y lo entendemos. Nosotros también hacemos muchas gestiones. Y nada, esperemos que les vaya muy bien. Y bienvenida siempre a esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Solange. Vamos a suspender cinco minutitos para que puedan despedirse de la dirigente. Gracias. Vamos a pasar al segundo punto. Que es recibir a la Asociación de Magistrados y Magistradas. Y a la Asociación de Consejeros y Consejeras Técnicas de los Tribunales de Familia. A fin de que se refieran desde la perspectiva institucional. Aquellas materias relacionadas con la responsabilidad parental. Alimentos y cuidados directos regular de niños, niñas y adolescentes. Participa vía online. Don Eduardo Quijón Aravena. Presidente de la Asociación de Consejeros y Consejeras Técnicas de los Tribunales de Familia. No sé si vuelven. Espéreme, deme un segundo. Hay cuatro. Sí, hay cuatro. Sí, no, un barrio para solicitarle dos cosas. Ya, ok. Don Eduardo, ¿está por ahí? No lo escuchamos bien, don Eduardo. No, muy bajo, muy bajito. ¿No? No. ¿No se puede? No. ¿Y si está en el momento tanto la plaza que se permite? No está la de... Ah, no. 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 No sé si la plaza que se puede. No sé si. No sé si. No sé si puede ver su volumen. No sé si está en el momento. Ah, no sé si está en el momento. No sé si está en el momento. ¿Computador? Eso estoy revisando. ¿Se escucha mejor ahí o no? Levemente mejor. Voy a hablar fuerte. No sé si escucha mejor ahí. Sí. Sí, se escucha mejor. Don Eduardo. Ahí sí, se me escucha mejor, ¿no? Sí, vamos a quedarnos bien calladitas para poder escucharlo sin problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, y a la Comisión por la invitación del día de hoy respecto de hablar respecto de responsabilidad parental, alimento y cuidado directo y regular respecto de niños y niñas de centro. Es una temática interesante para la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeras Pédicos hablar de estos temas, pero principalmente quiero dar una introducción respecto de qué somos como asociación gremial. Nosotros somos una asociación de consejeras y consejeras pédicas donde el 85% son mujeres. Y principalmente somos del ámbito psicosocial, es decir, trabajadores sociales y psicólogos especializados en el ámbito de familia y principalmente en el ámbito psicosocial. Y en definitiva creemos que en definitiva podemos hacer un gran aporte respecto a esta materia y por eso agradecemos esta invitación. Todas veces que en definitiva veemos con dificultad respecto de implementaciones de algunas normas que han generado algunas condicionantes que son difíciles de sobrellevar. Voy a detallar algunos de los elementos que creemos que son importantes a tomar en consideración por parte de nuestra asociación. Quiero así señalar que la invitación la recibimos el día de hoy, por eso no pudimos asistir de manera presencial, así que pero simplemente mi intención es poder participar de esta asociación y poder plantear algunas temáticas que son relevantes. Primero, respecto de la responsabilidad parental, hoy día hay bastantes dificultades respecto de la implementación de la ley 21.404 que tiene que ver con realmente dar sentido en el cobro de la pensión de alimentos, sobre todo en la dotación de asesoría jurídica y judicial a las personas que necesitan a un proceso judicial. Principalmente darle sintonía al artículo, definió el artículo 50 de la ley 21.404 que tiene que ver con la representación de curadoras del ítem. Hoy día hay una deficiencia importante del sistema judicial en general respecto de la escasa representación de curadoras del ítem y esto implica que muchos niños en materias de relación directa irregular con el cuidado personal no tengan la debida asesoría jurídica para efectos de representar los intereses y derechos de estos, igual en definitiva genera una distorsión respecto de lo que espera la norma que es reguardar el interés sobre los derechos. Otro elemento importante que nosotros vemos como dificultad es dotar de mayor preparación y capacitación ante el sistema de incidenciación familiar. Toda vez que si bien es una resolución alternativa del conflicto, los profesionales que trabajan en dicho centro y para lograr acuerdos deben tener principalmente conocimiento de la realidad social y trabajar principalmente elementos que hoy día no se trabajan en el sistema de alternativa de resolución de conflictos que tiene que ver con la socioeducación, de relevar el compromiso de corresponsabilidad parental. Hoy día muchas veces los padres llegan a acuerdo en el sistema alternativo de resolución de conflictos de conflictos sin tener conocimiento de cuál es la implicancia efectiva de dichos acuerdos y es decir, eso genera que en definitiva el cumplimiento del mismo se ve dicho soñado y no se puede llegar a un efectivo cumplimiento real y creemos que en definitiva estos centros de mediación debiesen estar dotados por profesionales que en definitiva también puedan aportar en la socioeducación respecto de las personas que asisten a los sistemas alternativos de resolución de conflictos para generar dichos cumplimientos y el embrucamiento de la toma de decisiones, que en definitiva la toma de decisiones sea con un sentido de conocimiento concreto. También creemos que una de las dificultades tiene que ver con la igualdad de condiciones de padres en el ejercicio del cuidado. Hoy día mayoritariamente quienes se le entrega el cuidado, la delegación del cuidado es a la madre desde los procesos de derivación, un proceso de intervención en la red, es a la madre la que se le genera la carga de intervención, la carga de asumir el cuidado integral de los niños. Y creo que aquí se tiene que cambiar el paradigma en el sentido de que existan normas de expresa respecto de que en los procesos de intervención, por ejemplo, de los servicios especializados de protección de infancia, deban trabajarse con ambos padres, con la finalidad de que se pueda propiciar aspectos del principio de corresponsabilidad. Otro elemento que vemos con bastante dificultad, y esto atañe de manera interna a la sesión de consejeros y consejeros técnicos, es que, si bien la ley reconoce en el artículo quince y séptimo principalmente el rol y función del consejo técnico, en la asesoría individual y colectivamente de los jueces, hoy día hay muchas, hasta de la excelentísima Corte Suprema que ha entregado funciones de carácter primeramente administrativo a los consejeros y consejeros técnicos, lo cual no contribuye principalmente a entregar un aporte técnico que en definitiva estamos llamados por ley. Y en definitiva se genera que muchas veces las funciones, en vez de estar desarrolladas en audiencia y principalmente estar apostando de la mirada psicosocial de la resolución del conflicto, estamos centrados en revisión de agenda, en cuestiones meramente administrativas, y que claramente no son el objetivo que buscar el legislador respecto de la participación de un estamento altamente especializado, como los consejeros técnicos, toda vez de que el mismo artículo siete establece que para asumir el cargo de consejería técnica se requiere en definitiva formación por graduado, lo cual ningún otro integrante por judicial se lo exige por ley. Creemos también que hay que disponer, eficaz representación legal de los padres sometidos a estos procedimientos, en especial capacitar a la Corporación de Asistencia Judicial y dotar de mayor posibilidad de representación jurídica, pero también de aporte psicosocial desde la Corporación de Asistencia Judicial para que puedan orientar y explicar a los intermisiones las cosas respecto de los acuerdos o la eficacia de la regulación de una manera judicial, toda vez de que existe poca educación respecto de estos puntos. Visto esto, creo que son algunos de los puntos que nosotros quisimos plantear relevar el día de hoy. Lamentablemente con el problema del audio, es poco lo que se escucha, siempre es justo nosotros, siempre quedamos llanos a participar presencialmente, incluso a seguir profundizando estos temas, porque hay muchos temas que por parte de la asociación nos interesan relevar. Principalmente, por ejemplo, como un espacio de un tema que es histórico en nuestra asociación respecto de hoy día, los 615 consejeros técnicos son 85% mujeres. Y desde el ingreso de la modificación de la ley de salud, la diferencia de sueldo de los consejeros técnicos con el mismo estamento administrativo corresponde a un detrimento de un 49% de renta. Y eso en ninguna figura del estamento público se da. Y eso es un tema que es importante, que nosotros necesitamos y queremos avanzar. Eso, presidente, quedó llano a las consultas y dudas que se puedan resolver respecto a que nosotros podamos participar como asesor de consejeros técnicos. Muchas gracias, don Eduardo. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero... Deme un segundo, diputada Baise. Pero muchas gracias, estamos haciendo lo que se puede. Sí, muchas gracias al invitado. Bueno, excusarme yo en lo particular, y bueno, varias que estuvimos con el tema que usted escuchó antes, que era muy relevante también respecto al tema del cierre de Huachipato, pero me parece que el tema que él está planteando, y que es muy importante, porque tiene que ver con la responsabilidad parental, alimentos, cuidado directo y regular de los niños, niñas y adolescentes, o sea, temas que lo hemos planteado más de una ocasión acá, me parece que es muy importante porque están hablando un poco de la operatividad para respetar los derechos de los niños en materia de lo que es responsabilidad parental, derecho al alimento, en fin, o sea, creo que no se escucha bien, o sea, no se da, y lamentablemente habemos pocas hoy día a esta altura, y a mí me parece que es un tema, Presidenta, que tiene harta, harta importancia, y por lo tanto, yo propongo que se hagan los oficios y los esfuerzos para que podamos tenerlo presencialmente, porque nunca es lo mismo, y así podemos interactuar y hacer consultas, y podamos tener también la presencia de la diputada que invitó, que es Carla Morales, que por razones de salud no pudo estar, entonces correspondería que ella pueda estar, eso es lo que solicito, más allá de lo que escuchamos, que algo tomamos, pero francamente no fue al 100% ni lo óptimo, y el tema es realmente importante. Muchas gracias. Don Eduardo, claro, tenemos mucho interés en escucharlos, no solamente a usted como profesional, sino a la asociación, en su conjunto, discúlpeme, estamos todos un poquito resfriados aquí. Así que vamos a tratar de generar también una nueva invitación y poder tenerlos acá, creemos que es de suma relevancia que sea tratado en esta comisión. Por mientras le voy a dar la palabra a la diputada Erika Olímpica. Gracias, presidenta. Bueno, agradecerle a Don Eduardo, porque dentro de lo que alcancé a captar, a escuchar, él plantea temas que son bien interesantes, creo yo, para abordar. También es importante que ojalá ellos puedan venir presencialmente a la comisión, cuando esté la diputada Morales, quien es la diputada que los invitó a ellos. Pero él hizo, como que marcó algunos puntos respecto de los sueldos, del porcentaje de las personas que son mujeres, en su mayoría las que trabajan ahí, y que se dedican al tema que nos traen en cuestión. Y parece que también entendí que había algo relacionado a las capacitaciones. ¿Falta más capacitación en estos temas, en la mirada de lo que es el trabajo, la responsabilidad parental? Dentro de la institución donde ustedes se encuentran, son inquietudes que me quedaron, que no sé si la puedo responder ahora o quizás cuando vuelvan, para poder tenerla. Y hay algo que dijo, pero no lo alcancé a notar, y tampoco me acuerdo. Pero era también un punto importante que me interesaba preguntar. Pero eso, presidenta. Muchas gracias, Don Eduardo. Don Eduardo, si fuese tan amable, nos gustaría mucho que pudieras estar, me entiendo que está también ocupadito, tapado en pega, me imagino, pero la situación tecnológica no nos permitió escucharlo con la atención y el volumen que requeríamos para un tema tan, tan importante, no solamente el trabajo que ustedes desempeñan, sino el resultado de ese trabajo. Sí, presidenta, no sé si me escuchan ahora mejor, pero yo claramente la disposición de nuestra sesión es poder estar. Lamentablemente quiero indicar que la invitación la recibimos hoy día en la mañana. Así que era imposible generar la participación presencial, pero nuestra motivación era estar presencialmente en la sesión y realmente nos comprometemos a cualquier invitación posterior a estar en el día en que ustedes nos pillen o nos inviten para poder estar y dar cuenta respecto a esos puntos que son tan relevantes para una respuesta efectiva principalmente a la mujer y principalmente también a los niños y niñas adolescentes. Respecto a su contacto, tenemos su número de teléfono. Ya estamos conectados y conectadas, por ende vamos a hacer la invitación con mayor antelación para que ustedes se puedan preparar, nosotros nos podemos preparar, pero sobre todo también la diputada Carla Morales que se encuentra lamentablemente con licencia, esperamos que se recupere pronto si nos está escuchando. Es un tema que ha insistido recurrentemente. Por ende vamos a volver a contactarnos con usted, pero muchas, muchas gracias por su responsabilidad incluso de estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, don Eduardo. Muchas gracias a usted, Presidenta, y agradezco a la diputada por la invitación, porque para nosotros como asesor es relevante participar de estos temas que han impactado de forma relevante en las personas y principalmente en los niños y niñas adolescentes que están en un sistema judicial que claramente muchas veces no le dan la respuesta efectiva. Y de ahí nosotros queremos relevar algunos puntos y creemos que son importantes desde el operativo. Muchas gracias. Entonces estamos conectados, les vamos a mandar un mensaje, un correíto para que podamos concertar una nueva invitación. Muchas gracias, don Eduardo, y saludos a todos sus asociados. Diputada Marta González. Gracias, Presidenta. Yo quería pedirle un espacio para varios, ya que como le he comentado a la comisión, desde hemos seguido el tema de la legislación del teletrabajo, desde que se promulga la ley para el sector privado y queda un acuerdo para el sector público. Y en ese sentido, Presidenta, yo, como lo hemos expuesto, nos opusimos a que el régimen que quedara para el sector público fuera tres días presencial y dos días teletrabajo, entendiendo que distintos servicios habían funcionado de distintas maneras, parcializando esta jornada o atendiendo a la naturaleza del servicio, podían tener una modalidad distinta que se ajustara tanto a la necesidad como el servicio, primeramente, y también como a la necesidad de las trabajadoras para tener esta conciliación o algún mecanismo de conciliación. Y en ese contexto, Presidenta, yo quiero compartir dos testimonios. No han llegado muchos testimonios, pero quiero compartir dos en especial que nos dicen, mira, durante varios años trabajé de forma remota en la Seremia de Salud ya que mi trabajo se realiza solo frente al computador. En ese tiempo fue el único momento en que la unidad me desempeñé, estuvo al día en las evaluaciones de proyectos que se deben realizar. Al terminar el teletrabajo total, he tenido que retomar de forma presencial con lo que ello implica, ya que soy madre cuidadora de persona TEA y el día de ayer mi empleador emitió una resolución en la que disminuye la edad de los niños que indica la ley de 14, el empleador o el jefe de servicio, entiendo, lo disminuía a 5. Arbitrariamente, yo había solicitado poder parcelar las jornadas presenciales para poder asistir durante las mañanas por cuatro días y un día completo. Sin embargo, mi empleador desestimó mi solicitud. Me siento tan abandonada, mi empleador puede modificar la edad de los niños descrita en la ley, pero señala que no puede cambiar las medias jornadas. Otro caso es con un niño de 12 años en situación de discapacidad. Estoy sin redes de apoyo y en mi trabajo me están presionando para volver a la presencialidad. Tomás es un paciente de ventilación mecánica no invasiva. El servicio público no tiene las condiciones para atender a Tomás. Siempre lo he atendido por fuera, ya que el servicio público no tiene las horas. Y Tomás siempre ha estado en mi casa, porque también tiene daño pulmonar crónico. Dependemos de mi trabajo. De acuerdo a la ley, debería tomar tres días a la semana. Trabajo en el parque metropolitano y trabajo en régimen de teletrabajo hace varios meses. Estoy súper angustiada. Tomás tiene varias cosas de salud y yo estoy sola. El sistema público funciona mal, así que hago todas sus atenciones por fuera. No hay horas y está lista de espera en varias especialidades, ya que tiene una malformación venosa que si se rompe, arriesga su vida. Y no ha pasado un par de veces que casi nos botan de la micro. Yo vivo en La Pintana y mi trabajo está en Recoleta. Son dos testimonios, Presidenta, que son de toda atención a cuál era el espíritu de la ley. Personas con discapacidad mediana, severa, niños menores de 14 años. Y hoy día hay un vacío, hay un desconocimiento, hay una arbitrariedad, no se está tomando. Y además se desvistúa también el espíritu mismo de cómo se había pedido la conciliación en los lugares de trabajo en el sector público. Así que yo sé que tenemos unas citaciones pendientes, Presidenta, en cuanto a la DIPRES, pero igualmente me gustaría oficiar a los distintos servicios de cómo han implementado el teletrabajo en sus servicios y cuántas plazas han dado y de qué modalidad lo han implementado. Porque hay varias también interpretaciones. Vino la abogada el otro día y nos decía que eran tres jornadas, pero no manifestaba que eran jornadas completas. Entonces había un juicio que se podía igualmente parcializar. Y yo creo que también conjuntamente con eso puede reiterar el pronunciamiento de Contraloría en donde no había una interpretación clara respecto a la norma. Yo creo que también, si la Comisión lo tiene a bien, poder mandar esos oficios y eventualmente, después que pueda exponer DIPRES tal vez, poder también citar a la Contralora que pudiera ella también manifestarse frente a esta interpretación de la normativa. Ese es un barrio que me complica mucho. ¿Se reúne con el primer barrio? Sí. ¿Mejor para que no se nos pierda? Sí, me complica mucho, Presidenta, porque junto con esto hay miles de testimonios de madres que hoy día están muy complicadas de cómo aplicar este tema del teletrabajo. La señora Mónica Pérez nos mandó un correo. Qué bueno que usted también se nota que es un trabajo importante en el territorio de Diputada Marta. Entonces, hagámoslo de oficio, acordémoslo, usted después ve con la Secretaría la minuciosidad. Este servicio es importante, ¿a dónde va a venir? Usted es súper resfriado. Pero armemos la batería de oficio respecto a todo lo que tiene que ver con teletrabajo. Y contarle a la señora Mónica que estamos viendo su situación, nos está exponiendo su intimidad, incluso una mujer trabajadora, etcétera. Entonces, quedemos en lo que usted queda y ahí para que cerremos un tema y pasemos al otro. Gracias, Presidenta. Sí, sí, el 2. Sí, el 2, Presidenta, es poder... Me ha escrito una trabajadora que ella ha sufrido víctima de acoso y hostigamiento. Ella trabaja en la Dirección General de Aeronáutica, en Cerrillo, en el Museo Aeronáutico. Y ella quiere poder venir a la comisión a exponer su situación que ha vivido de maltrato y hostigamiento, entiendo, en un periodo largo de tiempo. Y como todas las personas que llegan a esta comisión, ya ha golpeado muchas puertas. Inclusive, hay una demanda que no dio cuenta de esta vulneración. Entonces, ella nos pidió si la pudiésemos recibir en la comisión para ella poder exponer su situación. Sí, ya, mando los datos. Lo mismo, mande los datos a la Secretaría. Esos son mis dos varios. Yo tenía un varios y se me olvidó comentarlo. Ayer me reuní con la Asociación de Funcionarios de la Municipal de San Felipe. Es un tema que yo creo que le va a interesar mucho a la diputada Erika Olivera, que tiene que ver con una interpretación que hacen los funcionarios y las funcionarias municipales, principalmente con respecto a la ley CARIN. consideran que no es aplicable al funcionamiento municipal y nos han pedido una serie de oficios. Yo, eso, quería conversarlo con usted en este espacio, que es el espacio además que nos mandata a solucionar los problemas, porque entiendo que al menos se juntaron con todos los diputados y diputadas de mi distrito, el distrito 6, para que veamos que si hay alguna dificultad, cómo nos ponemos a disposición de mejorar una ley que es tan importante y que sé que además tuvo mucho trabajo de parte de usted, diputada Olivera. Muchas gracias, presidenta. Sí, efectivamente hay personas que están dentro de, que son funcionarios de municipios y creo que nos han ido colocando en alerta a todos de lo que ha ocurrido con la ley que se va a implementar a partir del 1 de agosto, la ley CARIN. Efectivamente, dentro de la ley, cuando se redactó, quedó, según lo que explican ellos, quedó mal redactado un artículo. Se usa, no recuerdo muy bien cuál es el artículo, pero, claro, corresponde al 82, no sé, corresponde a lo que debiese ir en el 81. Entonces, eso puede ser que se haga un cambio a través de la legislación, pero también hay un trámite que es más rápido que puede ser a través del presidente de la República. Entonces, yo el día viernes voy a tener una reunión con la dirección del trabajo, en el fondo para poder plantear esta problemática que han dado cuenta los propios trabajadores para que lo puedan resolver desde la vía administrativa y no tengamos que llegar, porque además de realizarse por modificación legislativa, eso tiene que hacerlo el presidente de la República. O sea, ni siquiera podemos hacerlo nosotros directamente. Así que yo estoy tomando el tema, presidenta, le voy comentando después del día viernes cómo nos va y esperamos que se resuelva. Gracias. Súper, diputada Erika, cuente con nosotros, con la comisión, conmigo en particular. Creo que estemos todas alertas para ponernos a disposición, sancionar el acoso dentro de los espacios de trabajo. Ha sido una lucha constante, un avanzar, ir a avanzar. Y qué bueno que los funcionarios y las funcionarias nos ponen en alerta. Yo creo que eso es súper importante porque finalmente queda discreción de un alcalde o de una alcaldesa. Y el problema es que tenemos pocas alcaldesas que puedan ser, y lo voy a decir con estas palabras, más sensibles a la temática. También hay que pensar que los alcaldes y las alcaldesas tienen millones de problemas que solucionar, administran una comuna, las sensibilidades. Sin embargo, estemos en contacto con nuestras asociaciones de funcionarios, sugiero, de cada una de estas regiones. Y yo también les voy a mandar la información porque tengo claro que usted se ha sacado la mugre de diputado Olivera por esta ley. Y no de forma mezquina políticamente, sino de una forma muy humana y que nos hace avanzar a todos y todas. Así que ahí les dejo en alerta para que puedan comunicarse con sus funcionarios municipales, que están en muy buena disposición. Digan ninguna mala onda, así como, ayúdennos, porque queremos que esta ley funcione. Exacto. Entonces, ahí les doy un dato para que puedan conversar con sus asociaciones de sus regiones respectivas. Y, na, pues, sigamos trabajando en que la ley, Karin, sea una mejor ley. Eso. ¿Estamos listas? ¿Sí? Por supuesto. Sí. No, es súper importante el punto que menciona. Pero que se me quedó algo en el cintero, es que no sé si lo constatamos en la sesión pasada, que está comprometida la DIPRES con el tema del teletrabajo, pero también que se había manifestado que se había conformado una mesa por el teletrabajo en el sector público. También citar a la gente de esa mesa para que pueda dar cuenta. Ya la verdad es que yo no sé con quién la conformaron. Entonces, sí, para que podamos también, que ellos nos puedan también retroalimentar del trabajo que se ha estado haciendo con la mesa. Gracias, presidente. Me gustaría preguntar, ¿con formación y que puedan venir a una citación? Ojalá el mismo día, en la próxima semana, ojalá el mismo día que DIPRES, que igual llevamos harto rato esperando. Yo lamento mucho, diputada Marta, que no hayamos podido avanzar más rápidamente, pero ya lo estamos haciendo. Y creo que es importante porque nos llegan constantemente necesidades del teletrabajo. O sea, frente a la necesidad tenemos que actuar. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. ¡Suscríbete al canal!